Que toma lunita y por qué estás tan amarilla Bueno ya estoy cansada y mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo y esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la piel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Oh, oh, oh Mira a Dios en el aire Mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida Para oírte cantar Oye a Dios en el viento Prueba a Dios en la piel Dios vive afuera Y adentro también Así que dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo, luna Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 Que ve la tierra hoy con mi mula buscando el pan Soy vagabundo y mi fortuna es contar historias al caminar Negrita linda prende la leña La trocha es larga y ya va a llegar Mi compañero son la aventura Cuando es la noche las ranas cantan y el bubo lloran la inmensidad Vamos pa'l monte Por Guarapito Vamos pa'l monte Por Guarapito 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 Que ve la tierra hoy con mi mula buscando el pan Soy vagabundo y mi fortuna es contar historias al caminar Delita linda prende la leña, la trocha es larga y ya va a llegar. Mis compañeros son la aventura cuando es la noche. Las ranas cantan y el buho lloran la inmensidad. Las ranas cantan y el buho lloran la inmensidad. Las ranas cantan y el buho lloran la inmensidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.